Ahora configuraremos otra extensión con diferentes parámetros, en el número de la extensión asignaremos el número, 102, luego en el DisplayName que le pondremos tecnología. Aquí configuramos los mismos parámetros que los de la extensión 101. Damos clic en Submit, luego en Añadir Extensión, y ahora aplicamos todos los cambios. Ahora procedemos a instalar nuestro SoundFund, en este caso elegimos el programa X-Lite. Comenzaremos a abrir nuestro programa, pero antes de eso, tendremos que instalar, el NetFramework y el Visual C++. Además, previamente ya están descargados nuestros paquetes, lo podemos realizar desde el sitio oficial de Microsoft, y luego de eso lo instalaremos. Gracias. 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 La instalación. Una vez terminada la instalación, procedemos a iniciar nuestro programa y posteriormente a configurarlo. Nos dirigimos a la opción SOPFONE, luego en AUNCAN CENTIN. Esta primera opción la dejaremos por defecto. En esta opción digitaremos el número de la extensión que será, 101. Aquí ingresaremos la dirección IP de nuestro servidor TRIXBOX. También ingresamos la contraseña para autenticarnos con el servidor. Además ingresamos el nombre de nuestra extensión. Y por último colocamos de nuevo el número de nuestra extensión. Damos clic en OK, y vemos que nos hemos conectado con éxito. Ahora procedemos a realizar lo mismo en nuestro segundo cliente XP. En este XP ya está instalado el NetFrame Work y el Visual C++, solo instalaremos el X-Lite. ¡Gracias! 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 Una vez terminada la instalación lo configuraremos con los parámetros de la extensión 102. ¡Gracias! Aquí podemos ver que también se ha conectado con éxito. Ahora vamos a realizar una llamada a la extensión 102 desde Elite Red. ¿Cómo podemos observar la llamada se está realizando con éxito? Procedemos a finalizar la llamada. Ahora lo haremos de forma viceversa, desde tecnología a Elite Red. Vemos que también se realizó con éxito la llamada. Ahora vamos a realizar una prueba con el correo de voz. Llamaremos a la extensión 102 y esperaremos que nuestra operadora conteste la llamada, en la cual nos pedirá que dejemos un mensaje de voz. Dicho mensaje será enviado por correo. Aquí es donde nosotros podemos dejar nuestro mensaje. Ahora verificaremos, si nuestro mensaje de voz ciego al correo asignado en dicha configuración. ¡Gracias! 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 Nos dirigimos a la opción correo no deseado, y vemos que existe un archivo adjunto. ¡Gracias! 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 descargar ese archivo como un formato de audio. Bueno, y eso es todo, muchas gracias. Gracias.